Autoridades salieron a explicar el proyecto de pensión universal garantizada. Enfrentaron dudas y críticas de adultos mayores. 1.100 accidentes de tránsito ocurrieron en la región el año pasado, casi el doble de los que hubo el año 2020. Alerta por aumento de casos de coronavirus. Llaman a no olvidar autocuidado y respetar medidas sanitarias. Y una profesora de Punta Arenas fue distinguida por Valé y Folclórico Nacional Bafona en la rama de interpretación musical. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan, ITV Noticias Central. Muy bien, pues. Buenas noches, bienvenido. Vamos al detalle de las noticias de inmediato en ITV Patagonia. Para explicar a fondo lo que significa la pensión garantizada universal, las autoridades se reunieron con adultos mayores en una sede de una junta vecinal. Hubo muchas preguntas, hubo críticas también. Ahora, si se aprueba este proyecto de pensión universal, así como está, unos 70 mil magallánicos y magallánicas lo van a recibir. En el Congreso se tramita el proyecto de ley que crea la pensión garantizada universal y en paralelo otra propuesta para financiarla. Hay dudas y por eso las autoridades se juntaron con adultos mayores para explicar la idea y responder preguntas. Hoy día este proyecto de pensión garantizada universal busca dar un apoyo y un sustento que están esperando nuestros adultos mayores hace mucho tiempo. Por lo tanto, hay muchas dudas con respecto a quiénes son los beneficiarios, cuándo voy a recibir, qué monto recibiría. Y eso es lo que hoy día queremos dar respuesta a la comunidad, entendiendo que este es un proyecto que está avanzando. Le hemos dejado claro a la gente que esto es un proyecto que esperamos se apruebe en el mes de enero para poder comenzar a pagar este beneficio en febrero. Y si se aprueba en el Congreso, la pensión garantizada universal mejorará las pensiones de actuales y futuros pensionados con un aporte máximo de 185 mil pesos para adultos mayores de 65 años que no estén en el 10% más rico de la población. Atención a esto, quienes tengan una pensión base autofinanciada con su ahorro previsional menor o igual a 630 mil pesos recibirán el monto máximo, es decir, 185 mil adicionales. Y quienes tengan una pensión base mayor a 630 mil y menor a un millón tendrán el monto adicional, pero irá disminuyendo progresivamente. Otra cosa es lo que pasa con las personas que tienen la pensión básica solidaria que financia el Estado. Este proyecto reemplaza al Pilar Solidario y a la PS este aporte solidario. Entonces aquellas personas que tienen hoy día la pensión básica solidaria, que estamos hablando de un aporte de 176 mil pesos aproximadamente, este va a subir a 185 mil pesos. En el caso de las autofinanciadas, tenemos que considerar el aporte que yo tengo como pensionado más los 185 mil pesos adicionales. Una diferencia que los principales interesados perciben como injusta, porque las pensiones más bajas tendrían menos aportes nuevos. O sea, es poco. Yo entiendo, no es cierto, que no puede ser más por la cantidad de adultos mayores que hay, pero es poco. O sea, yo estoy de acuerdo en que se le debiera dar a la gente, pero si una persona gana 600 mil pesos en comparación con otra que gana 100, ya lleguemos a 600. O sea, no el que tiene 600 le damos 780. ¿Me entienden? Entonces, bueno, pero es una ayuda. O sea, lo más importante que es una ayuda. Esa plata que quieren dar ahora, deben dar a la persona que saca menos, no la que están sacando más. En mi manera mía, en mi manera de pensar. Y yo le doy a ello injusto. Esa plata tiene que dar a la persona que gana menos, la pensión baja, de 170 lucas, de 200 lucas. Y eso necesita la plata esa que están dando ahora, no de 400 arriba. Este cuadro del propio gobierno grafica efectivamente que las pensiones de menor cuantía, que son las de beneficiarios del Pilar Solidario, son las que recibirán un menor reajuste. De todas maneras, la discusión sobre este proyecto sigue en el Congreso. En todo caso, si se aprueba la pensión garantizada universal, se espera que beneficie con un aumento a unas 70 mil personas en Magallanes. Y ya se lo adelantamos en los titulares, 1.100 accidentes de tránsito ocurrieron en la región durante el año pasado. Es prácticamente el doble de lo que sucedió el año 2020. Claro, que ese año casi no hubo autos en la calle. Bueno, desde la sección de investigaciones de accidentes de tránsito, la CIA de Carabineros hacen un llamado al autocuidado, al manejo defensivo. Accidentes de tránsito. Uno de los problemas que aquejan a la región y que tras los primeros días del año y algunos siniestros viales, da la sensación que el año no ha partido bien en esa materia. En principio de año se han generado varios siniestros viales en donde la CIA también ha tenido participación por requerimiento del Ministerio Público. Pero no hay que olvidar de que después del 2020 esto volvió a la normalidad porque el 2020 tuvo restricción de movilidad donde hubo una disminución sustancial de siniestros viales. Tuvimos en ese año 665 y ya en el año 2021 tuvimos en el mes de diciembre 1.100 siniestros viales. Por ende que puede haber la sensación de que han habido gran cantidad de siniestros viales y eso habla de la normalidad que vuelva a la región. En resumidas cuentas, en 2019 hubo 1.138 siniestros viales en la región. En 2020 y con el endurecimiento de las medidas restrictivas de la pandemia se bajó a 665. Y en 2021 se volvió a la media de 1.100 accidentes de tránsito. La principal causa en el año 2020 de los siniestros viales fue la imprudencia por parte del conductor. La segunda causa es no respetar las señalizaciones del tránsito. Y la tercera el consumo de alcohol. Y esta viene aparejada directamente por la irresponsabilidad de todos los conductores al conducir, al no respetar las señalizaciones del tránsito y fundamentalmente las normativas de la ley de tránsito. Inicio de la temporada alta y la circulación por las vías aumenta. Sin embargo, crecen también las posibilidades de ser partícipes de un accidente de tránsito. Ahora entramos en enero y febrero, temporada donde muchos se desplazan por lugares de la región, como Puerto Natales, Porvenir, debido a la temporada de verano. Y muchos visitantes, aumenta la población flotante. Es por eso que se les insta a planificar los viajes, adoptar las medidas de seguridad, verificar las condiciones del vehículo, los ópticos frontales, la presión de los neumáticos, las baterías, niveles de agua. Lo más básico, pero eso le ayuda bastante a, obviamente, que no sea partícipe de un siniestro vial. El llamado es a aumentar los cuidados a la hora de manejar, ya que una mala maniobra puede ocupar una cama UCI, tan necesaria la pandemia, o simplemente costar vidas. A ver, yo creo que no se puede comparar 2021 con 2020. Hay que compararlo con 2019, si 2020 casi no circulan vehículos. Estamos en los 1.100, 1.200 accidentes, cuando la cosa está normal en la ciudad. Tuvimos alza importante de casos de coronavirus en el país, y esa no es la excepción para Magallanes. Hay cifras que no se registraban desde hace por lo menos seis meses. El actual secretario surrogante de Salud, Sergio Ruiz Mella, dijo que se está perdiendo la percepción al temor de la pandemia. A nivel nacional, los casos nuevos de coronavirus fueron, según el Ministerio de Salud, 3.174 este jueves. Es la cifra más alta desde el mes de julio del año pasado. Preocupa el alza de casos, que se atribuye a la circulación en el país de la variante Omicron, que se transmite más fácilmente. Pero también afecta a esto una menor preocupación por mantener las medidas sanitarias y el autocuidado. Frenar el aumento de casos requiere que no perdamos la percepción de riesgo, que no pensemos que esto se acaba, todo lo contrario, hay un aumento. Sabemos ya, con dos años de pandemia, que nuestra percepción puede variar, y que las libertades que tenemos nos pueden llevar a confiarnos y a creer que nada nos pasará. Pero no es así. Estamos ante una situación delicada y por eso queremos llamar la atención de la población. En Magallanes también tuvimos un alza significativa de casos nuevos, que llegaron a 75, mientras los casos activos son 241. Datos que muestran que la pandemia está tomando cada vez más fuerza en la región. Quiero informar que la última vez que tuvimos una cifra similar de casos fue el día 3 de junio del año pasado, en donde se informaron 69 casos. Hoy, siete meses después, nos encontramos ante un alza de casos sostenidos, la cual refleja la situación epidemiológica nacional e internacional. Este escenario podría ser el resultado de las actividades de fin de año. Las autoridades recalcan la importancia de estar al día con las vacunas, hacerse el examen PCR de forma periódica, usar la mascarilla de forma correcta, lavarse las manos con frecuencia. Y suena de nuevo el consejo de evitar las aglomeraciones. Y al mediodía, el gobierno anunció la fecha de inicio de la vacunación con segunda dosis de refuerzo. El lunes 10 de enero partirán con las personas inmunocomprometidas mayores de 12 años y que hayan recibido el primer refuerzo hasta el 12 de septiembre. Y a contar del 7 de febrero, vacunarán con el segundo refuerzo a los mayores de 55 años. Se informó que esta semana llegaron a Magallanes 9.360 dosis de vacunas Pfizer para seguir con la campaña para inmunizar a la población. Araceli es una profesora que trabaja en la Escuela República de Croacia que participó en una certificación realizada por este famoso grupo del Ballet Flotórico Nacional, el Bafona. Fue una de las destacadas participantes. Tan es así que va a ser la única magallánica que va a integrar el grupo de canto del Bafona. Ella es Araceli, es profesora de música de la Escuela Croacia y participó de una certificación del Ballet Folclórico Nacional, más conocido como Bafona. Ella participa como música en este prestigioso conjunto, siendo la única integrante de la rama musical en la región. Esto partió el año antepasado, a fines de diciembre. Tuve que realizar una encuesta primero, después una grabación, después de esa encuesta me pidieron una grabación y finalmente en el mes de enero, a fines de enero, salió la respuesta de que había quedado seleccionada para la Academia del Bafona. Y comenzamos todo el trabajo en el mes de marzo. La quincena de marzo comenzó hasta el año pasado, en noviembre del 2021. Araceli, al postular, no tenía mucha fe en que iba a ser seleccionada, pero su talento llamó la atención de los evaluadores del Ballet Folclórico Nacional. Yo lo postulé sin pensar que iba a quedar, esa es la verdad. Sabiendo de que era a nivel nacional, de que hay mucha gente que está esperando esta oportunidad, postulé sin ninguna esperanza, esa es la verdad. Me tomó de sorpresa, éramos 33 compañeros los que partimos en el área de música, porque se separan música y danza, y la verdad es que tremendos maestros los que están a cargo de la Academia. Si bien los músicos se juntaron este mes, pretenden reunirse en los próximos meses para comenzar a realizar trabajos. Un orgullo para su familia y un orgullo para Magallanes, que una de sus coterráneas sea seleccionada por este prestigioso ballet. Tiene tus méritos para Garacel, por eso quedaste y ahora a dejar bien Magallanes también ahí en el famoso Ballet Folclórico Nacional, el Bafona. Nos vamos a separar, llega la primera pausa comercial y después van a pavimentar con el sistema participativo 11 kilómetros de calles y de veredas. Ya les cuento más. Llegó el verano y siempre podemos encontrar la forma de disfrutar los días de sol. Diviértete al aire libre y pasa unas entretenidas vacaciones junto a los que más quieres. Si decides pasar unos días de campo, recuerda que aquí puedes encontrar todo lo que necesitas, desde camping hasta accesorios de pesca. No olvides respetar las recomendaciones sanitarias. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Neumáticos San Jorge presenta el neumático Antares Polimax 4S, un neumático todo tiempo. Diseñado tanto para bajas temperaturas como para días cálidos. Cuenta con características típicas de un neumático de invierno, compuesto de sílice, laminillas y diseño con mayor tracción. Consulta con nosotros en nuestro local tradicional de Zona Franca y también en nuestro local de Avenida Bulnes 0350. Número 1350. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. En Servicios Funerarios Proteger, nuestra visión está en la tranquilidad de las personas. Te acompañamos en todo el camino al enfrentar la pérdida de un ser querido, poniendo a tu disposición nuestro equipo de especialistas, quienes te guiarán y facilitarán el proceso en todo momento. Nuestro sistema de compra anticipada permite estar a tu alcance. Y así, en los momentos más difíciles, solo dar espacio para vivirlos con tranquilidad y bienestar. Hoy, tu tranquilidad está en tus propias manos. Desde muy lejos, traemos lo mejor de las granjas del mundo a tu hogar. Nos preocupamos de cada proceso, con los más altos estándares internacionales. Seleccionamos y envasamos en magallanes para entregar a todas las familias la mejor calidad y sabor en cada uno de nuestros productos. Desde legumbres, harinas, azúcar, arroz, aceites, conservas de frutas y verduras. Alimentos saludables, ricos y nutritivos. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl Con sistemas de control de inventario móvil, punto de venta, gestión y bodegaje. Avancis es una empresa magallánica con 15 años de experiencia en el mercado regional. Proporcionando sistemas, soporte local y capacitaciones para usuarios de zona franca. Prepara tu nuevo negocio con nosotros. Contáctanos, que junto con nuestro apoyo, te acompañaremos paso a paso. Sistema integrado con Transbank. Personalización de informes y funciones. Capacitación continua, actualizaciones, soporte inmediato, respaldo de datos automático incluido. Con nuestros años de experiencia en zona franca. Como proveedor oficial de software, te ayudamos a crecer. Avancis. A ver, la siguiente información va a interesar mucho a pobladores, a vecinos y vecinas de Porvenir, San Gregorio, Primavera y Punta Arenas. Porque el Ministerio de Vivienda y Organismo confirmó que va a pavimentar 11 kilómetros de calles, pasajes y veredas con el sistema programa participativo. Son poco menos de 100 metros de tierra en la calle José David, que los vecinos han tenido que soportar por muchos años. Pero este es uno de los sitios que serán intervenidos con pavimento próximamente. Se dieron a conocer los resultados del trigésimo primer llamado del programa de pavimentación participativa. El Ministerio de Vivienda informó que en Magallanes seleccionaron 41 proyectos con los que se van a pavimentar 11,2 kilómetros. De ese total, 2,3 kilómetros corresponden a calzadas y pasajes y 8,9 kilómetros a aceras. En la calle Río Baguales de la Villa Torres del Paine, por ejemplo, los trabajos que harán serán el reemplazo de las veredas. El Servicio de Vivienda y Urbanización deberá licitar los contratos para ejecutar los trabajos dentro del primer semestre del año. El trigésimo primer llamado del programa de pavimentación participativa considera obras en Punta Arenas, Porvenir, Primavera y San Gregorio. En definitiva, se suspendió la cuarta fecha de automovilismo deportivo que se iba a efectuar en Cabo Negro. Iván González Mímisa, que es el vicepresidente de la Asociación de Pilotos en Magallanes, dijo que se hace por la situación de la pandemia, situación epidemiológica que vive Magallanes. Ya estaba próxima la cuarta fecha del automovilismo en Cabo Negro, y esta fue suspendida con la entrada de la fase 3 a la comuna de Punta Arenas. Desde la Asociación de Pilotos de Magallanes, artífices de esta medida, creen que es lo más sensato aplicar el freno en esta pasada. Se ha suspendido la cuarta fecha del campeonato 2021-2022 de Apimac, en parte adoleciendo a este cambio de fase. Nos fuimos a fase 3, cierto, lo cual hace que se reduzcan los aforos principalmente y nos podría incluso obligar a hacer carreras sin público. Sin embargo, yo quiero destacar que nuestra asociación, nuestra corporación deportiva, es un ente que está integrado a la comunidad. Por lo tanto, se tomó también la decisión, un poco para aportar a la salud de la comunidad, aportar, cierto, disminuyendo una instancia, donde efectivamente podrían haber más contagios, donde efectivamente se podrían generar una mayor ocupación de camas clínicas. Medida que según consignan desde la directiva, tuvo consenso para ser aprobada. Uno por la masividad que tiene y por el inminente peligro que tienen los accidentes en las carreras. Nosotros no estamos ajenos a la comunidad, somos parte de la comunidad, que somos una corporación grande, que en el fondo aglomera a 7 clubes, que son clubes genuinamente de automovilismo. Y hubo un consenso al respecto, hubo un consenso entre presidentes de clubes y directivos, cierto, respecto de que nosotros como deporte, también tenemos que hacer un aporte a la comunidad, un aporte a la salud comunitaria de las personas, cierto, en esta situación de pandemia. ¿Ya? Nuestro deporte no es de contacto. Uno cuando va corriendo va solo adentro de un auto. Pero aún así somos responsables de quienes nos acompañan, quienes nos van a ver. Desde la directiva de PIMAC, al ser consultados acerca de quién le pueden decir al público del automovilismo, ellos respondieron que esta medida es en favor del control de la pandemia. Y la representante del pueblo Yagán en la Convención Constitucional, me refiero a Lidia González Calderón, con apoyo de pueblos originarios, fue elegida para una de las vicepresidencias. Tras un proceso largo y complejo a ratos, quedó conformada la nueva mesa directiva de la Convención Constitucional, que incorporó en una de las vicepresidencias adjuntas a la representante del pueblo Yagán, Lidia González Calderón. Las vicepresidencias adjuntas apoyan el trabajo de la presidenta y el vicepresidente de la Convención en temas de representación y administrativos. Estoy aquí con objetivos claros y precisos. No pretendo discurrir en discursos de largos alientos o hermosas palabras. La naturaleza del extremo sur del mundo nos enseñó el valor de ser prácticos. Quiero hoy comprometerme a trabajar y aportar en esta mesa ampliada. En primer lugar, para lograr que la consulta indígena sea exitosa. Sabemos las dificultades y diferencias que hemos tenido, pero acá estamos juntos y juntas para lograr que dicha consulta sea efectiva. Lidia González, de 54 años, fue elegida en un escaño reservado y antes ejerció como concejala de la comuna de Cabo de Hornos en dos periodos. Al asumir sus nuevas funciones, dijo que es primera vez que el pueblo Yagán, siempre invisibilizado, llega con una de sus representantes a una posición tan relevante. Se propuso ser agente de diálogo en la etapa final de la convención que presentará una propuesta al país para una nueva constitución política. Yo también lo voy a hacer una propuesta, pero ir a comerciales. Nos separamos dos minutos y después hay más noticias. Cuando regresemos, estuvo aniversario hoy, la bomba croata cumplió 120 años. Pensando en renovar espacios, en Sánchez y Sánchez contamos con gran stock de muebles. En nuestra renovada y amplia sección de muebles, podrás encontrar mesas de centro, de arrimo, bancas, sillas, bares, muebles de cocina, roperos y mucho más. Todo lo que buscas, lo encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. En el Centro Audiológico y Especialidades Médicas de la Patagonia, entregamos una asesoría profesional desde consulta médica otorrinolaringológica, tecnólogo médico y rehabilitación auditiva con fonaudióloga. También somos punto de venta de audífonos WIDEX, ofreciendo soluciones auditivas que puedan integrarse perfectamente en el día a día y que proporcionen una audición natural con el objetivo de integrarlo nuevamente al mundo del sonido. Además, realizamos exámenes con tecnología avanzada y terapias de rehabilitación vestibular. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. La vida cambia y tenemos que estar listos para todo. A veces no tener un plan puede ser el mejor plan. Ir donde nunca había sido y terminar volviendo siempre. O perderse en el camino para encontrar uno mejor. El nuevo Suzuki Baleno está listo para todo. Descúbrelo. Suzuki, way of life. Primera entrevista del presidente electo Gabriel Boric a un medio nacional. Hay ciertas cuestiones que como por protocolo se tienden a decir y agradecer de manera vacía de sustancia. Pero a mí que tener estos reconocimientos en mi región y además por un medio tan importante como ITV. En exclusiva por ITV Patagonia. Una conversación humana y cercana con el personaje destacado del año 2021. Nosotros en esta nunca la tuvimos fácil en todo lo que ha sido esta trayectoria. Desde yo diría la época de dirigentes universitarios en donde... Revivela en nuestro canal de YouTube y TV Patagonia. Gracias por la confianza. En Distribuidora Tío Rico encontrarás todo lo que necesitas para endulzar tu día. Disfruta junto a tu familia y amigos. Exquisitos chocolates, alfajores, galletas y una amplia gama de golosinas. En nuestro local podrás encontrar todo lo que necesitas para pasar ese día tan especial con nuestro inconfundible sello y los mejores precios. Contamos con todas las medidas sanitarias que hoy se requieren para el cuidado de nuestros clientes y trabajadores. Visítanos en nuestras dos direcciones. José Noqueira 1177 y en Armando Sangüesa 1255. Donde también aquí podrás encontrar alimento para tu mascota. A ver, seguimos informando. María Valentina González, quien ganó el premio para viajar a los parques Disney y Universal de United States, o sea, Estados Unidos, recibió junto a su familia el premio entregado por la zona austral de Punta Arenas. Esta es la familia que podrá viajar con todos los gastos pagados a visitar los parques temáticos en Orlando, Estados Unidos. En la zona franca entregaron el premio del concurso Navidad Mágica que sorteó en las pantallas de ITV Patagonia y favoreció a una joven de 25 años. Emocionada. Desde pequeña uno siempre sueña con ir a Disney. Así que muy feliz porque voy con mi familia, mi sobrino que le encanta igual. Y lo que más quiere es conocer la casa Disney, así que súper emocionada y agradecida a Zona Franca por los premios. Así que a la gente que concursó igual, como yo, que concursé todos los años, y siempre estoy atenta de los concursos, los invito igual a estar atentos de los concursos Zona Franca. El premio incluye cuatro pasajes aéreos para visitar los parques temáticos más reconocidos del mundo, además de la estadía por siete días en la ciudad de Orlando. Vienen nuevas sorpresas. Este es un año muy importante para nosotros con la nueva etapa de expansión. Esto no para. Estamos muy agradecidos por lo demás del éxito que tienen todas las instancias y las actividades que generamos como Sociedad de Rentas Inmobiliarias. Así que prepárense que desde enero hasta diciembre nos vamos a parar con los concursos y sorpresas aquí en Zona Franca. En el sorteo participaron miles de personas y se recibieron más de 21.000 boletas de compras realizadas en la zona franca para concursar. Felicitaciones y muy buen viaje. Bueno, ya se lo adelantamos. Hoy la bomba Croacia cumplió su centésimo vigésimo aniversario. Los voluntarios y las voluntarias piensan en un nuevo y moderno cuartel. Esa es la meta y el deseo sincero. Un equipo de ITV Noticias recorrió las instalaciones. Solo tenía 53 años desde su creación la comuna de Punta Arenas. Y un grupo de migrantes eslavos crearon esta bomba para ir en ayuda de la comunidad. Es así como nace la bomba Croacia, que hoy cumple 120 años desde aquel día de 1902. Nuestra compañía es fundada un día 6 de enero de 1902. El día de hoy estamos de aniversario, cumplimos 120 años en servicio a la comunidad. Una compañía que nace de los emigrantes croatas y buslavos. Llegaban en su momento cuando la ciudad apenas tenía 53 años. Y se vio la inquietud de estos colonizadores de formar una compañía de colonias. Y ahí nace la inquietud y se forma por primera vez el 6 de enero de 1902. Se constituye el primer directorio de la cuarta compañía que estábamos ubicados en calle Colón. Y que con el tiempo íbamos cambiando de ubicaciones hasta llegar a este cuartel aquí en O'Higgins 945. Mira el futuro de buena manera. Esta compañía centenaria durante el último tiempo no ha estado exenta a altibajos. El 14 de julio, sin ir más lejos, su carro bomba colisionó cuando iba a una emergencia en el sector de la población cardenal Silvanríquez. Pero también, hace un par de semanas, con el carro con escalera telescópica, pudo ayudar a apagar un incendio en una bodega. Vienen muchos proyectos también, anhelos. Tenemos tres unidades, en este caso nuestra unidad S4, el M4 y nuestra unidad QR4. Una se encuentra en mantención y estamos con un anhelo de tener un nuevo cuartel. Ustedes ven nuestras interacciones son ya bastante pequeñas. Entonces, nuestro anhelo es a futuro ya poder contar con un cuartel moderno de alrededor de unos mil metros cuadrados. Entonces, ese es nuestro gran anhelo, proyecto a futuro que en unos cinco años más esperemos poder concretarlo. Recorrimos la bomba y hay rincones en donde está fraguada la historia de la compañía. En donde la bandera chilena y croata se hacen ver en cada rincón. Por lo pronto, ellos buscan nuevos voluntarios para que se integren a sus filas. Y el servicio de turismo Cernatur mejoró los mapas con los principales atractivos que muestra la región de Magallanes. Esto para felicidad de los visitantes nacionales y extranjeros. En Puerto Natales presentaron los nuevos mapas con los que van a apoyar al turismo y que entregan más información a los visitantes que el material impreso que se conocía hasta ahora. Antes contábamos con material mucho más general de la región y hemos desarrollado material específico para cada una de las provincias. Con esto vamos a tener, así como pueden ver acá, un mapa por cada una de las provincias de la región de Magallanes. De Última Esperanza, Magallanes, Tierra del Fuego, Antártica, además del mapa regional y por supuesto del Parque Nacional Torres del Paine, además de los planos de las capitales provinciales. Son mapas que además entregan información al turista y que se imprimieron unos en inglés y otros en castellano. Una ventaja de este material es que por lo general, los turistas guardan los mapas como recuerdo, a diferencia de los folletos que suelen ser desechados. Llegó el verano y siempre podemos encontrar la forma de disfrutar los días de sol. Diviértete al aire libre y pasa unas entretenidas vacaciones junto a los que más quieres. Si decides pasar unos días de campo, recuerda que aquí puedes encontrar todo lo que necesitas, desde camping hasta accesorios de pesca. No olvides respetar las recomendaciones sanitarias. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. ¿Buscas seguridad en nuestras rutas patagónicas? Neumático San Jorge presenta el neumático Antares Polimax 4S, un neumático todo tiempo. Diseñado tanto para bajas temperaturas como para días cálidos. Cuenta con características típicas de un neumático de invierno, compuesto de sílice, laminillas y diseño con mayor tracción. Consulta con nosotros en nuestro local tradicional de Zona Franca y también en nuestro local de Avenida Bulnes 0350. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Soy Javier Barra, asistente familiar en Servicios Funerarios Proteger. También soy un experto montañista y he guiado a expediciones recorriendo cientos de kilómetros de senderos, valles y montañas de nuestra Patagonia. El éxito y seguridad de cada aventura está en planificar y anticiparnos en la protección de cada participante. Y en Servicios Funerarios Proteger hacemos lo mismo por usted y sus seres queridos. Anticiparnos y asegurar toda la protección necesaria para que esta última expedición sea una segura y digna despedida. Buena hora para despedirnos y agradecerle el que se haya informado como siempre con nosotros y con ITV Patagonia en particular. Ya llegan los datos del tiempo. Y después, Culturalia conduce Héctor Titín Molina. Te recuerdo que a partir de las 10 de la noche nuestro canal está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Hasta mañana. Buenas noches. Lo vamos a ir con estas imágenes reiterando que hoy Bomba Croata cumplió 120 años. Fue creada un día como hoy, el año 1902. Un grupo de migrantes, bueno, croatas hoy, delante de Yugoslavos, crearon esta bomba para ir en ayuda a la comunidad. Así nace esta compañía, Croata, que ahora está ubicada en la calle Bernardo O'Higgins. ¿Qué están esperando? Un moderno y nuevo cuartel. Ese es el gran anhelo. Y están buscando también nuevos voluntarios y voluntarias para que integren sus filas. Felicitaciones a todos, a todas. Ahora, todos los hombres y mujeres fueron creados iguales. Más tarde, unos pocos se convierten en bomberos. Ahí está la diferencia. Los bomberos salvan corazones y hogares. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. San Jorge. Profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral. Te quiere ver bien. Presentaron. ITV. Noticias Central.